Oye, sí, el don Perignon, platícame este tema de corrupción, o sea, el tema de cómo baja, cómo sube la corrupción, cómo la medimos, cómo la identificamos, porque hoy veíamos que salió un dato muy interesante, yo lo vi aquí, ahorita te voy a decir exactamente, es de lo que le llaman el ENCIG, ENCIGES, es Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG 2023. Y ahí viene el renglón de la corrupción. Y habla la parte de la corrupción. Yo, pues obviamente invitamos y nos da mucho gusto que esté ya conectado con nosotros el doctor Rafael Valenzuela, él es académico de Políticas Públicas de la Universidad de Sonora y es quien entiende este tema, que no es un tema fácil, por supuesto. Doctor, muchas gracias por atender este llamado. Gracias, Víctor Hilario, un placer estar aquí con ustedes. Oye, doctor, pues la pregunta obligada, ¿cómo logras identificar porcentajes más o menos de corrupción? Sí, platicarte que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental la realiza el INEGI. El INEGI lo conocemos los ciudadanos porque es el responsable del Censo de Población. A diferencia de un censo que prácticamente toca la puerta de todos los ciudadanos mexicanos y no mexicanos que vivimos en el país, es decir, una encuesta requiere de una muestra, es decir, el INEGI a partir de una serie de reglas estadísticas que le dan validez a sus resultados, resultados que nos permiten aseverar si bajó o subió la percepción de corrupción. Estos resultados con validez científica nos comparte el INEGI el resultado de la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, se viene levantando cada dos años, 2017, 2019, 2021 y 2023. Hay novedades que conviene analizar, pero también compartir con el público, con tu auditorio. Sonora tuvo una reducción en la percepción de corrupción de 14 lugares. Pasó del lugar número 26 en 2021 al lugar número 12 de 32 entidades federativas. Y este no es un avance menor. Esto nos indica que, junto con Tamaulipas y Chiapas, son las tres entidades federativas que representan un mayor avance en combate a la corrupción. Esta encuesta, conviene comentarlo y compartirlo, es una encuesta que tiene como propósito dar a conocer información a la sociedad en general sobre la evaluación que ciudadanos mayores de 18 años otorgan a los trámites, pagos, solicitudes de servicios y a todos los puntos de contacto de gobierno y ciudadanos. Uno de los objetivos específicos es medir la percepción que guarda la corrupción en México durante el 2023. Este avance de 14 lugares nos indica que la ciudadanía percibe menos corrupción que en 2021. Eso básicamente significa. Doctor, la pregunta también, se entrevista a ciudadanos específicos, o sea, para tener tu base de datos, y ahí es donde identificas lo que piensa la gente en torno. ¿Dónde está? Esta pregunta, doctor, creo que me interesa. ¿Dónde está mayormente la corrupción, doctor? Básicamente, se ha identificado que el punto de contacto con policías, el punto de contacto en los trámites de aperturas de empresas. Lo que estamos diciendo ahorita. Sí, y el punto de contacto que tiene que ver con los registros de propiedad o registros públicos de propiedad, son ahí donde se manifiesta el ciudadano que existen mayores riesgos de corrupción. Hay dos tipos de indicador en esta encuesta. Aquellos que perciben el fenómeno de la corrupción, pero también se les pregunta si ha sido víctima de un acto de corrupción. Y aquí también conviene comentarlo, que Sonora guarda una congruencia entre los que perciben menos corrupción y el número de víctimas, porque se redujo en un 4.5%. Entonces, es decir, el conteo que hace el Inegi, a través de la aplicación de estos cuestionarios, a 40.000 viviendas en el país, permite concluir que hay, además de una baja en la percepción, es decir, aquellos que no han sido víctimas de corrupción, que perciben que bajó, también hay una baja en el número de personas que han sido víctimas de un acto de corrupción. Esto no ha sido así en todas las entidades federativas, conviene comentarlo. Además. Porque parecería que el público pudiera decir, bueno, es que eso es lógico. No. El Inegi nos dice que en otras entidades del país se redujo la percepción, pero también se incrementó el número de víctimas, por ejemplo, en Baja California. Eso ocurrió. Sonora no está en ese caso. Entonces, es muy interesante la reducción en la percepción. Es una reducción muy significativa, que habremos de estudiar y analizar, porque sí merece un análisis a profundidad. Oye, Rafael, a votar pronto, ¿a qué se le puede atribuir? ¿A más fiscalización? ¿A que hay más vigilancia? ¿Que la gente se anima a denunciar? En fin, ¿hay algunos indicadores en ese sentido? Sí, fíjate que tu pregunta es muy interesante, porque es lo primero que quisiéramos saber. El resultado se dio a conocer apenas hace pocas horas, pocos días, y estamos en ese análisis de determinar, ojo, las causas en plural que han ayudado a reducir la percepción de corrupción. Me preguntaban algo bien interesante, por ejemplo. Me preguntaban, ¿por qué el Inegi no fue a las oficinas de gobierno a encuestar a los ciudadanos que acababan de concluir sus trámites? Es interesante. Entonces, me llamó mucho la atención ese comentario. Y digo, bueno, es legítimo el comentario. Pero, ¿qué pasa? Ya se está haciendo eso por parte de la Contraloría General del Estado, a través de unas brigadas por la integridad. Acuden a las oficinas, como el registro civil, el registro público a la propiedad, y le preguntan al ciudadano si se le pidió dinero, si el servidor público que lo atendió tenía una identificación, y si el trato que recibió fue digno y dentro de la normatividad. Eso puede ayudar a entender que quizás está teniendo un impacto en la percepción de combate a la corrupción. Se está combatiendo la corrupción. Y entonces, la ciudadanía denuncia en ese momento, en muchos casos, y han concluido en destituciones de servidores públicos. Qué bueno. Esta es una de las causas que puede ayudarnos a comprender. Sin embargo, tenemos que analizarlo con detalle, con cuidado. La ciudadanía también podemos ver que, si bien es cierto, en el rubro de policía es donde está el trámite, digamos, que se percibe mayor corrupción, también la encuesta nos refleja que se confía un poco más en la policía. Sigue siendo alto el nivel de desconfianza, pero puede ser que ahora esté existiendo más denuncia, mayor confianza en las instituciones. Habría que analizar con mayor rigurosidad estos datos. Puedo alcanzar a observar que hay acciones a nivel de ciudadanía con oficinas responsables de combatir la corrupción y se observa más cercanía. Es decir, se va en busca del ciudadano y se le pregunta. Entonces, eso puede estar ayudando a que la percepción de la frecuencia con la que ocurre la corrupción pues se haya manifestado de esta manera. Eso es. Tiene, esta pregunta, yo sé que es muy difícil, doctor, por su naturaleza, pero políticamente tiene que ver algo, o sea, políticamente, o no, un gobierno, un municipio, un gobierno federal, ¿puede tener influencia en ello? Es probable que sí, es probable que sí. No sabemos, no es posible precisar en qué proporción la actuación de un gobierno federal o un gobierno estatal contribuye con un porcentaje preciso en esta reducción de la percepción de corrupción. Lo que sí es posible ver es que la ciudadanía sí respondió en esta encuesta, respondió en donde perciben menor o mayor ausencia de corrupción. Por ejemplo, podemos observar, si me permiten, por aquí tengo, podemos observar que en el caso de Sonora tenemos en el caso de Sonora tenemos que la ciudadanía observa que el contacto con autoridades de seguridad pública, los trámites municipales y los permisos relacionados con la propiedad son los trámites o solicitudes donde observa mayor, donde se observa mayor víctima, un mayor número de víctimas de corrupción. Esto nos lo da también el INEGI. Entonces, si son los trámites municipales, es posible entonces atribuir que, bueno, ahí hay que trabajar mucho de la mano con los gobiernos locales, municipales y la ciudadanía, porque este es un tema que nos corresponde gobierno y ciudadanos. No es un tema exclusivo de gobierno ni tampoco de los ciudadanos. Muy bien, doctor. Es un tema de corresponsabilidad. Oye, doctor, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero ahorita nos estás diciendo y nos hiciste la observación de que se están analizando muchas cosas de esta encuesta. Nos emplazamos para otra entrevista. Yo creo que vale la pena identificar todo eso. Si te parece, doctor Rafael Valenzuela. Lo vamos desmenuzando y estoy abierto a otra invitación. Nos avisas, Rafael, cuando tenga ya todos los datos completos y nos volvemos a entrarle. Con gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, el doctor Rafael Valenzuela, es académico de políticas públicas de la Universidad de Sonora. Bueno, pues creo que quedó muy claro, la verdad que muy interesante ahí el tema como se maneja. Es un tema científico, que eso es lo más interesante, a través de una encuesta que obviamente tiene también una metodología científica. Muy interesante, muy interesante lograr que la batir con la corrupción. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias ahí al doctor Rafael Valenzuela que se sumó esto y nos vemos pronto con él.